¿Se pueden prevenir? ¿Cómo se previenen los problemas de visión? Previviendo y siguiendo los talmólogos. Bueno, sí, pero hay también, y eso nos habíamos olvidado de decir, que hay enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, todos aquellos que aumentan el factor de riesgo cardiovascular y otras enfermedades que son menos frecuentes que las que hemos dicho, que dañan la retina. De hecho, la retina es una forma más fácil de mirar los vasos. O sea, tú vas, mira la retina y te dicen, mira, tu vaso está así, tu vaso está así, ¿qué tanto tiempo tienes diabetes? Hay gente que se le diagnostica que tiene muchos años de diabetes porque le miraron la retina, por ejemplo. Entonces, también son cosas frecuentes en personas mayores. Un chequeo oftalmológico es fundamental, ¿no? Sí, y además hacerlo más o menos rutinario, sobre todo si usted ha usado anteojos, si es que usted ha tenido temas de salud, aproveche esa visita de repente, si es que tiene los medios para poder cambiar de lentes, y hacer un chequeo de enfermedades que no dan síntomas y que uno se va acostumbrando a ellos, pero que si se dejan pasar pueden ocasionar una ceguera permanente y eso tenemos que evitarlo. Al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo, porque hay gente que nos ve o que nos escucha, pero que ya no ve tan bien. Entonces, hay tratamientos no farmacológicos, estrategias de aprendizaje, de rehabilitación visual, visión periférica, usar iPads y cosas para que la gente que ha perdido esa capacidad, por eso te digo, arreglando el entorno, cuando la capacidad se pierde, puedes lograr que la persona funcione. Entonces, hay alternativas para todos y bueno, cuando ya uno no ve definitivamente, pues habrá que adecuar, cuidar, si pueden aprender breve, bienvenido, ¿no? Pero siempre hay que buscar parchar la función cuando no se puede con actitudes del entorno, de cuidados sociales y del servicio de salud. Te agradezco muchísimo, de retalto nuevamente. Hemos tenido un rato donde hemos hablado de cosas naturales como el envejecer. Muchísimas gracias, continuamos con cosas. Gracias.